Como parte del programa Escuelas con la Estrella, el cual busca mejorar las condiciones de infraestructura en planteles educativos, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, presentó la rehabilitación integral de la Escuela Secundaria General 109 Irene Robledo García en la colonia Jardines del Valle. Los ejes más importantes dentro de mi gobierno son la educación, la cultura y el deporte, por eso me da mucho gusto que tengan estas instalaciones que se acaban de hacer con una gran calidad. Son obras que van a perdurar y es importante que ustedes las cuiden, expresó el alcalde. Con una inversión de 1.9 millones de pesos se instaló una infraestructura metálica tipo domo con lonaria de 390 metros cuadrados. También se rehabilitó el piso de la cancha de usos múltiples y se colocaron barreras de seguridad de ingreso principal.